La historia de la recuperación ha tenido distintas etapas. Hoy estamos en una etapa nueva, que es específicamente la recuperación del Observatorio Astronómico de la Biblia. Empezamos ya hace 20 años, en el 2004, yo digo siempre la última etapa, porque hubo muchos intentos que fracasaron desde el mismo momento de reinicio de la democracia, en el año 84. Virgil fue intervenida en el 77, saqueada, expropiado sus bienes, mal vendido, por una intervención eterna que todavía continúa en el 2004. Nosotros en ese momento empezamos una etapa de recuperación que recién en el 2014 logró primer éxito, que fue devolución de los bienes, y investigación de todos los delitos cometidos, que no un tema menor. Entre todas, desde ese momento hemos empezado a recuperar distintas áreas de la biblioteca, sea la editorial, el servicio bibliotecario, el teatro, los talleres, parte, porque Biblioteca Vigil fue un emprendimiento impresionante que como mutual, digamos, desarrolló actividades de todo tipo. Nosotros hemos centrado esta recuperación hasta ahora en la área cultural y educativa. Y bueno, nos quedaba un tema pendiente, histórico, que lo tenemos desde el primer momento de la recuperación, que era el observatorio. Vigil monta este observatorio a fines de los años 60, único en ese momento, prácticamente muy poca experiencia en el país, había este tipo de observatorio, con la capacidad que tenía el telescopio y la lente, digamos, que se instaló. ¿Con qué se encontraron cuando subieron esas escaleras y cuánto faltaba para que hoy podamos decir que se pudieron hacer las primeras observaciones? Bueno, lo primero que yo digo es, hay una lente sustituta, que yo sabía, esperaba que estuviera, porque era una lente que se hizo tallar en el observatorio de La Plata, en el 98, de 15 centímetros de diámetro, algo muy difícil de hacer y muy caro además, así que por suerte estaba, pero con 4 milímetros de tierra arriba, así que con Roberto lo primero que hicimos fue desarmarla y ponerla abajo de una canilla para limpiarla, pero nos encontramos con una cúpula que no giraba, que no abría ni siquiera, así que todos los motores desconectados, con mucho óxido, los ejes del telescopio, había uno que se movía, pero el otro estaba completamente bloqueado, yo primero pensaba que era por un freno que tiene, pero después me di cuenta que no, que en realidad le había entrado agua, ahí charlando con vecinos del barrio sabíamos que había estado la cúpula abierta en estos 20 años que estuvo parado en esa segunda etapa de recuperación, así que lamentablemente hubo que trabajar un montón ahí, pero por suerte pudimos formar un equipo, se sumaron varios estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de Licenciatura en Física e Ingeniería, algunos docentes también que trabajan conmigo allá en el Politécnico, y bueno, entre todo empezamos a moverlo, y ahora tenemos un observatorio que al menos en una primera etapa ya tiene todos movimientos manuales, toda la parte mecánica, pudimos destrabar los mecanismos de la cúpula, nos falta todavía reemplazar un poco la grasa antigua por grasa nueva, pero se puede abrir la cúpula, puede girar, el telescopio también de manera manual se puede mover. La gente seguramente muy expectante, no solo los vecinos para poder venir, ¿ustedes piensan en una etapa futura, en esta posibilidad? Sí, sin duda, ahora bueno, obviamente que queda mucho trabajo por adelante, pero también proyectar un montón de actividades, yo decía, incluso creo que Charlie comentaba el otro día, que la lente, la calidad de la lente, esta lente sustituta, también incluso permite hacer algún tipo de observaciones, que por ahí estaba, a priori descartábamos nosotros antes de toda esta etapa, porque siempre nos habían dicho, bueno, se puede recuperar el observatorio, es complicado y demás, pero bueno, para un nivel básico de alguna divulgación, trabajar con la escuela, que igual nos interesaba. Creo que están las dos posibilidades, la idea es abrirlo a la comunidad, digamos, como todo lo que se hace en Vigil.